Bueno, cuando hablamos de depresión, en realidad hablamos de las depresiones, no de la depresión, ya que cuando escuchamos a un sujeto lo escuchamos desde su singularidad y hay muchos modos de manifestar la depresión. Hoy a las depresiones se las llama como el mal del siglo o el flagelo de la época o un aumento muy grande en esta época social de las depresiones y según la OMS se considera como uno de los mayores problemas sanitarios después de las enfermedades cardíacas. Por otro lado, cuando hablamos de las causas, las depresiones hay que tratar de abordarlas desde un paradigma de la complejidad, o sea, no quedarnos en reduccionismos o simplificaciones porque si bien en las depresiones hay un desequilibrio neuroquímico, que sería el aspecto biológico, si nos quedamos solamente en eso sería bastante riesgoso y te diría que como humanamente peligroso, ya que una de las causas puede ser el aspecto biológico pero también una causa importante son los aspectos psíquicos y ahí tenemos lo que es la herencia, la historia familiar, la historia personal de cada sujeto, lo vivencial, el estado del cuerpo, los lazos y las construcciones vinculares y después otro aspecto importante es el sociocultural. Hoy ese aspecto es muy importante, por eso se llama el mal de la época, ¿no? Si tenemos en cuenta que las subjetividades se van constituyendo, digamos, a partir de lo social y los padecimientos y los sufrimientos también van cambiando con las épocas sociales Si querés te explico un poco las causas más en profundidad si tomamos la histórica social, digamos, todo lo que tiene que ver con lo sociocultural que es muy importante hoy en las depresiones En nuestro país hubo un gran aumento de las depresiones en este último tiempo y eso se debe a los cambios sociales o sea, nuestro país ha atravesado duelos masivos, traumas que no han sido bien metabolizados, elaborados Estamos en una sociedad donde hay caída de valores e ideales Por un lado tenemos una sociedad exitista, con ideales muy grandes y por otro lado tenemos una extrema pobreza Entonces, esta desigualdad, bueno, lleva a estados depresivos, ¿no? Claro También estamos en una sociedad de descreimiento, de desesperanza, de ausencia del Estado de caída del rol protector también, ya sea y de la autoridad, ya sea las familias como las instituciones Entonces, todo esto hace tambalear las identidades hay caída de los proyectos individuales y colectivos y los lazos sociales empiezan como a debilitarse Esas son las causas atravesadas desde lo social Estamos en una sociedad donde se valora mucho la felicidad como un estado constante, estable, ¿no? como si tuviésemos que funcionar así con el chip de la felicidad y bueno, hoy el hombre actual un poco sufre por no querer sufrir por eso en nuestra sociedad hay un aumento de personas medicadas automedicadas, niños medicalizados, etiquetados y ahí se trata de silenciar un poco lo que tiene que ver con las angustias, los dolores en los niños medicalizados muchas veces se silencian familias muy disfuncionales situaciones de violencia, de abuso entonces eso queda como tapado en la medicalización Claro, Silvina, justamente preguntarte ¿cuáles son los principales síntomas que podemos ver en una persona y cómo podemos detectar los mismos? Y los síntomas también son muchos y también se dividen, por ejemplo, los síntomas que tienen que ver con los estados afectivos o emocionales nos podemos encontrar con personas con sensación de vacío pesimismo, ideas pesimistas sensación de fracaso desvalimiento, ausencia de proyectos pero como signo claro en la depresión tenemos el retraimiento y la inhibición y después una pérdida de interés y de la capacidad de tener placer y otra de las cosas importantes de la depresión es situaciones de pérdidas, como que siempre hay una situación de pérdidas puede ser la pérdida de un familiar la pérdida de un empleo la pérdida del amparo y caer en desamparo y esta pérdida conlleva a una herida narcisista por eso el depresivo la persona que padece depresión siente siempre como que no ha logrado un sentimiento de culpa que no es capaz está como hay tristeza también pero lo que hay que diferenciar es que no toda persona porque esto es importante no toda persona que está triste es depresivo porque uno se encuentra en la comunidad o bueno, en las consultas estoy triste me pasa esto estoy deprimido estoy depresivo y en realidad la tristeza es el dolor psíquico la tristeza el sufrimiento son estados emocionales tan saludables como la alegría claro justamente eso de cuánto si está bien hecha la pregunta ¿no? de cuánto debe ser el síntoma para que ya sea una depresión o cómo diferenciamos eso justamente eso tiene que estar evaluado por profesionales tanto psiquiatra como psicólogo pero para que el síntoma sea se considere depresivo tiene que darse con frecuencia con intensidad y en el tiempo de todas maneras otra de las cosas importantes de la depresión como signo de claro que la tristeza la diferencia de la tristeza una persona depresiva y no depresiva que en el depresivo en la persona que padece depresión hay una pérdida de autoestima ¿no? disminuye la autoestima que en una persona que está triste por determinadas circunstancias no la autoestima tiene que ver con la valoración narcisista con la relación de los ideales y lo que el yo alcanza de acuerdo a esos ideales o no a veces hay mucha distancia entre un ideal y lo que el yo alcanza a lograr tiene que ver con la historia personal y después otros síntomas de la depresión que a veces quedan como muy desdibujados son la violencia porque en realidad se relaciona al depresivo con la tristeza el vacío el pesimismo pero en realidad las personas muy violentas la agresividad el consumo de alcohol el consumo de drogas la hiperactividad el exceso o la adicción al trabajo entonces generalmente esto se considera como una persona activa vital y a veces encubre una depresión porque cuando esa persona logra parar aparece el vacío el desbarramiento y otra causa importante porque son como una multiplicidad es la que está puesta en el cuerpo o en el soma que son las enfermedades por ejemplo las cefaleas intensas el insomnio de manera prolongada trastornos gastrointestinales cáncer Parkinson son todas enfermedades que pueden causar ser causadas por una depresión o las mismas enfermedades llevarme a depresión o sea hoy estamos en una sociedad también que cuesta mucho poner palabras y pensar entonces al no poder pensar y al no poder palabras o se actúa que es la violencia o se pone en el cuerpo por eso cada vez más las enfermedades también van en aumento enfermedades corporales para también concientizar un poco y aconsejar cómo se debe manejar un allegado o un familiar cuando empieza a notar en esa persona diferentes síntomas y demás y bueno el lugar la función del familiar es muy importante porque nosotros desde el origen nos constituimos a partir de otros entonces cuanto más acompañamiento y sostén tenga esta persona mejor pronóstico va a tener considerando que los otros pueden ser determinantes en un bienestar o en un malestar y que los vínculos en realidad pueden enfermar o pueden ayudarnos a sanar de acuerdo como son estos vínculos a veces los vínculos nos enferman y a veces nos sanan sí exactamente y después sí en el en las en el reconocimiento de tanto de de la persona que lo padece como de los allegados a veces es más difícil bueno cuando hay mecanismos de negación una persona que es muy negadora tal vez le va a ser más difícil reconocer ¿no? cuanto más lo pueda reconocer y pedir ayuda mejor pronóstico hay y también las personas por ejemplo una persona que es hiperactiva habita al trabajo también es difícil reconocerlo porque socialmente se lo tiene como una persona vital o la que lo pone en el cuerpo también porque a veces es difícil asociar y ligar que determinada enfermedad corporal como un insomnio o algo gastrointestinal puede estar ligada a un estado depresivo en esos casos se reconoce menos que cuando están los estados afectivos de vacío tristeza pesimismo ahí es como más detectable en realidad exactamente menos enmascarado está bueno Silvi muchísimas gracias por este ratito por la explicación y bueno también por hacernos por enseñarnos un poquito más sobre el tema que es muy importante sobre todo hoy en día porque hay un ascenso bastante importante la OMS por ejemplo años atrás ha puesto a la depresión como la segunda causa de muerte después de lo cardiológico y estimaba en aquel tiempo que a partir del 2020 o sea de ahora en adelante podría llegar a ser la segunda causa y yo creo que eso tiene que ver mucho por lo social ¿no?